¿Qué pasó gente? Buenas tardes Bueno, bueno, pues vamos a ir empezando chicos Perfecto, y dale con Dark Souls 2 amigos, mirad, escuchadme Vais a ver como desinstalo Dark Souls 2 en directo, eh Ojo, porque esto tenéis que verlo amigos Me habéis hecho hacerlo Así que mirad Fijaros en esto amigos, que va a ser maravilloso ¿Dónde está Steam? Aquí, mira Dark Souls 2 Scholar of the First End, ¿lo estáis viendo bien? Porque el otro día no lo había desinstalado Pero es que hoy lo voy a desinstalar, ¿sabes? Es que hoy lo voy a desinstalar, mirad Botón derecho Desinstalar, ¿vale? Me apetecerá jugarlo dentro de un año a lo mejor y me lo vuelvo a instalar Pero quiero que veáis en directo como desinstalo Dark Souls 2 Por la putísima costra que me parece ahora mismo el control del personaje, quiero decir Comparado con el 1 y con el 3, sobre todo con el 3, o con Bloodborne o con Sekiro Amigos, este control se ha quedado anticuado ¿Lo estáis viendo? Vamos allá Desinstalar ¿Quiere desinstalarlo? Seguro que quiere desinstalar usted Dark Souls 2 Scholar of the First End de este ordenador Permanecerá en tu biblioteca Pero para volver a jugarlo en un futuro tendrás que descargar de nuevo su contenido Mirad este dedito, ¿lo veis? Este dedito, en lugar de metérmelo por el culo, amigos, va a hacer esto, mira Cata Crocker, hasta luego Espero que os haya gustado, amigos Eso es lo que hago Bueno Vamos a ver Para eso estamos aquí al final, porque jugar podría jugar yo solo Y en lugar de hablar con vosotros, darle la tabarra a mi mujer Pero en este caso, pues es todavía mejor Porque ya la dejo tranquila y no me pide el divorcio 10 de 10 Madre mía, qué broma de juego, chaval Qué broma de juego Me va a matar Me va a matar el veneno, chaval La madre que me parió lo que estoy viendo, chaval La madre que me parió lo que estoy viendo, tíos La madre que me parió O sea Guau, Miyazaki Tarros que explotan Qué bonita idea Pero quieres explotar ya, hijo de puta Me cago en la hostia, tío Qué troleada, qué puta troleada, tío Y te lo comes Y te lo comes, ¿eh? Este juego en algunos puntos hace bueno a Dark Souls 2, tío Hace bueno a Dark Souls 2 Vaya acumulación de enemigos, chaval Cuatro ballestas Un miniboss Y cincuenta, tíos Con lanza detrás Iros a la mierda, tío Iros a tomar por el culo Es horrible, tú Travelos es bien de Genwarrior Cuéntanos Mira, espera un momento de Genwarrior Eso Miyazaki Madre de Dios Estate quietecita ya, hija de puta Me cago en tu putísima madre, ¿eh? Me vais a perdonar ya Pero es que estoy hasta la punta de la polla De la mentira esta de juego, tío Qué puta mentira, colega Qué puta mentira, tío Es increíble Hasta los cojones me tienes ya montón de mierda Bueno, vamos a por Astel Ah, bueno Escucha Escúchame 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 O sea, me acaba de guansotear con 42 de vitalidad Ese pedazo de pene gigante con esas venas cósmicas Eso yo creo Que es, digamos Una compensación Por los micropenes que se gastan allí, tío Y ya está Es así O sea, es una compensación Dijo, voy a hacer un dildo gigante De la polla que me gustaría tener Y en esas estamos, ¿sabes? O sea, Tanimura de King Amigos, Tanimura de King tuvo un mal día ¿Vale? Su mujer, que lo dejó por su mejor amigo Había vuelto con él Y se sentía feliz ¿Vale? Estaban diseñando esta zona ¿Pero qué pasó? Que en ese momento su mujer lo llamó Y le dijo Mira, Tanimura Te dejo esta vez por tu hermano ¿Vale? Y Tanimura En su ataque de ira Diseñó esta maravilla Amigos Solo él podría hacerlo Un miniboss Dos caballeros fuertemente armados Varios pequeños mobs Y cuatro balistas en un puente 10 de 10 Mira, ¿ves, Mok? Ese es el puño de Miquela, ¿vale? Pues tú te levantas la túnica esa de sacerdote pederasta que tienes Te sientas ahí Te metes ese puño por el culo En lugar de tirar tanto residuo Y tanta mierda al suelo Madre mía Hemorragia Putrefacción Y hasta la puta madre que me parió Y todo el suelo lleno de mofuego Guau, Miyazaki Será maravilloso Decían Será increíble, ¿sabes? Será increíble, ¿vale? Ok Para hacer esta mierda infecta, tío ¿Qué se te pasó por la cabeza, hermano? A ver Explícamoslo Te dejó tu mujer Vale Te dejó tu mujer Lo entendemos, Miyazaki Es duro ser cornudo Y encima tener el micropene típico japonés Vale Lo sabemos Lo sabemos, Miyazaki Vale No nos importa, tío No nos importa, tío Vete a la mierda ya, hombre Pero, tío ¿Cómo me cogió eso? ¿Cómo me cogió eso, macho? ¿Cómo me cogió? Si estaba en Teruel Y ella en Zaragoza ¿Cómo me cogió? Estaba corriendo, Miyazaki Corriendo, ¿vale? ¿Sabes lo que es correr, Miyazaki? No has corrido en tu puta vida Ni detrás de una japonesa has corrido, ¿vale? No tienes ni puta idea de lo que es correr, Miyazaki Madre mía, tío Es que, de verdad No he visto tanta mierda junta en mi vida, tío O sea, no he visto tanta mierda junta Esto de que La IA del boss diga Uy, guau Me queda muy poquito Vamos a hacer lo que esté en mi mano Para reventar a este gilipollas Que está aquí gastando su precioso tiempo Un sábado por la tarde En hacer el retrasado mental contra mí ¿Vale? O sea, eso es lo que hay ¿Vale? Vamos a gastar el precioso tiempo de este chaval Que podría estar haciendo algo mil veces más satisfactorio Como meterse un pepino por el culo Y sin embargo, está aquí Disfrutando del juego ¿Sabes? O sea, esta es la sensación que te llevas, tío Frustración y decepción Esto Esto es una putísima costra como un piano Uno Otro ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué puta mentira de juego, tío! ¡Qué puta mentira de juego, tío! ¡Qué putísima mierda, eh! ¡Qué mecánica asquerosa la de la vitalidad! ¡Qué mecánica de mierda, chaval! Vale, aquí hay un bichito que nos suelta una ceniza Que funciona excepcionalmente bien para stunear bosses Excepcionalmente bien, ¿vale? Así que vamos a esperar a que venga el... Me cago en vuestra putísima madre, eh Es que sois tontísimos, joder Es que sois unos trozos de mierda Que no os hacéis a la idea Y tú, que imbécil Eres tonto también Y ya me habréis quitado la oportunidad Pero te quieres morir ya, imbécil Madre mía, tío Y acaba de pasar justo el bichito ahora por ahí Me cago en vuestra putísima madre, ¿vale? Perros de mierda Ah, que es un árbol Muy bien, Cerverín Y está en el puto aire y casi no le puedo golpear, eh Qué bonito es todo, tío Qué bonito es todo, macho ¿Pero qué? What the fuck? ¿Habéis visto eso? Hizo una putísima locura Madre mía, qué mentira de juego, tío Qué mentira De tener sentido hace 50 años ya, ¿vale? Ya no se lleva, ¿ok? Te mueras ya, tío Y te vayas a la puta mierda, hombre Tonto Madre mía De mi vida y de mi corazón Lo que tengo que ver En este puto juego Lo que tengo que ver En este puto juego, eh Este puto juego de mierda, tío Te vas a un club sado Y ya no te metes un dildo por el culo Ya te metes directamente un trolebus ¿Vale? O sea, un puto trolebus Perdón No se me ocurrió nada más grande que eso No se me ocurrió nada más grande, tíos Lo siento por mi falta de imaginación, ¿vale? Gracias a todos por los follows A los nuevos Gracias por esas suscripciones Donaciones y beats Que hemos tenido hoy Y nada, chicos Que paséis un fantástico fin de semana Y nos vemos pronto Cuidaos mucho Un abrazo Chao